Entre las 2.20, 2.30, aproximadamente yo ya me encontraba descansando en un sector de la parte superior del duplex, en otro sector mi hija menor y solamente mi esposa estaba en la parte baja del duplex, realizando que hacer es propio del domicilio, se estaba desvelada, cuando se escuchan, yo escucho un estruendo, lo cual me despierta, voy hacia el frente o el ventanal que da hacia la calle y observo simplemente el fuego sobre el vehículo oficial que tengo asignado. Esto motiva que inmediatamente descienda y es ahí cuando encuentro a mi esposa que narraba un disparo. No hice más que seguir con buscar a ver cómo sofocar el incendio, para lo cual vecinos de la cuadra ya también estaban trabajando y dándome una mano con esta situación. Posterior a ello, pude constatar cuatro impactos de grueso calibre, uno sobre, como explicaba el general Zavalla, sobre la puerta de ingreso a la altura del pecho, es un orificio nítido de aproximadamente dos centímetros de diámetro y dos, tres disparos en la parte superior. Dos que ingresaron por las ventanas, por los ventanales, terminando o terminaron de incrustarse en lo que es el cielo raso de madera. Y un cuarto disparo en la parte de la pared, en la parte externa, no ingresó adentro del edificio. Como consecuencia de esta situación, ya sofocado el incendio, pude ver a mi esposa y conversar con ella, constato una lesión sobre el cuello, entiendo que es una esquirla por el tamaño de la herida y lo que hace todavía mucho más grave la intencionalidad homicida que ha tenido este atentado.